Damas y caballeros, una retrasada revisión de la RTX 3060, una disculpa a todos ustedes y también a nosotros queridísimos amigos de NVIDIA, es que nos estuvo un poquito difícil estas semanas, pero que creen, ya está aquí, ya está aquí una tarjeta que viene a traer una tendencia bastante interesante y ustedes saben que también tengo tarjetas de video favoritas de la serie 30, de la serie RTX 30 de NVIDIA y esta creo yo que es la mejor decisión que hay en toda la línea. Claro que hay beneficios con respecto a cada una de las gamas que ya hemos presentado aquí en este canal, pero la gama 60 es una de las que se ha llevado las palmas, al menos aquí de mi lado por todo lo que hemos estado encontrando, así que vamos a empezar a hablar de ella, en este caso nos llegó la de EVGA y gracias a nuestros queridísimos amigos de NVIDIA que nos hicieron llegar la tarjeta de EVGA y estarán viendo en el unboxing como todo está limpio, está bien protegido, todo como esperaríamos para este tipo de tarjetas de video. Cuando la estamos sacando, obviamente estamos viendo una distribución de dos ventiladores y cosa curiosa, tenemos un easter egg en cada una de las aspas, tenemos el logo de EVGA ahí bien colocado, se ve interesante, se ve bonito, le agrega un distintivo bastante interesante a cómo se ve la tarjeta. Pero cosa curiosa, cuando nosotros estamos viendo la parte de atrás donde estaría el backplate, que no tenemos backplate y que no necesita backplate en este caso, si podemos ver ahí una especie de corte o ponchado directamente en el PCB que está permitiendo que aire esté circulando a través de esas pequeñas rejillas. La verdad es que la tarjeta es sumamente pequeña, es muy pequeña, es más pequeña de lo que yo estaba esperando, pero no así se queda corta en poder para absolutamente nada. También podemos ver una conexión de 8 pines directamente ahí que va a estar entregando el poder y como podemos comprobar directamente ya en el puerto PSY, pues no hay ningún detalle al respecto de esto. Todo está en orden, todo está tranquilo, tenemos tres DisplayPorts, un HDMI 2.1 precisamente para tener altas tasas de refrescamiento en 4K, pero ¿qué creen? Esa tarjeta no es para 4K. O sea, sí está bien que tengamos los Articores, los Tensor Cores y todas esas cosas, pero esta tarjeta no está hecha para 4K. Tiene un punto específico que yo estoy observando aquí y es una de las mejores tarjetas para Full HD ya sobrespecializado. Y ahorita vamos a ver qué significa eso sobrespecializado y qué significa que llegue a Full HD. Ustedes recordarán que tenemos también ya varias veteranas de guerra, todavía se sigue utilizando la GTX 970, todavía se sigue utilizando la GTX 1060, como podemos ver en distintos lugares. Pero afortunadamente ya llegó un reemplazo seguro. ¿Y esto por qué lo decimos como reemplazo seguro? Porque también yo entiendo el hecho de que hayamos hablado de la serie 20, la anterior generación, que hayamos hablado de la serie 16, quizás a muchos de ustedes no les convencía tanto el aspecto del precio o de la inversión. Claro, todo mundo quisiéramos que hubiera esos precios de esos años, pero pues no, es imposible ahorita. Pero a lo que estoy diciendo es que esa relación costo-beneficio como que era muy difícil de estar percibiéndolo con la serie RTX 20 y la GTX 16. Ahora se les puede decir por completo a todos aquellos veteranos que tienen esas verdaderas guerreras ahí en sus setups, pues es el momento seguro para estar llevando a cabo un cambio. Nosotros también, en cierta manera, hemos hablado de cómo ha envejecido la serie 10 y la serie 10, pues realmente no ha envejecido tan tan bien. Hablando de la serie 16, la 1650, 1650 Super estaría dejando por debajo a lo que vendría siendo una 1060, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esa comparativa, pues nos encontramos con que esa tarjeta, la RTX 3060, es la mejor opción para que ustedes fanáticos de estas resoluciones y de este tier puedan estar entrando directamente a estar utilizando estas nuevas tecnologías, probar el ray tracing, claro que sí, probarlo. Y sobre todo también los beneficios que tienen como productor de contenido para llevar a cabo sus tareas, porque ustedes recordarán que con los aspectos del NVIDIA Studio, pues ustedes pueden infiltrar su cámara, pueden filtrar su micrófono, pueden hacer streaming y no les está bajando tanto el desempeño a todos ustedes cuando están haciendo estas actividades. Obviamente, estamos recomendando siempre la última versión de Windows para que ustedes lleven a cabo estos ejercicios y ustedes lo estén viendo ahí directamente en su pantalla. Estos 12 GB de VRAM que tienen son más que suficientes, sobre todo creo que lo hicieron, si bien es un poquito más lenta que la RAM que tenemos en la RTX 3060 Ti, pues al final de cuentas es capacidad suficiente. Esto también yo lo estoy entendiendo que lo están haciendo precisamente por el meme que hay de que se puede acabar la VRAM. Personalmente, como les hemos dicho, en ninguna de las pruebas que hemos tenido con todas estas nuevas tarjetas de esta generación, nunca se nos ha presentado un problema de saturación de VRAM. Y si la hemos logrado saturar, no nos representa a nosotros una baja de desempeño significativa o que esté ahí haciendo algún estrago en nuestros equipos. Estamos en la gama Ultra y esta cantidad de VRAM creo yo que es adecuada para atraer a esa gente que tiene esas dudas, pero que al final de cuentas la recomendación que vamos a hacer para la resolución tal, pues ni siquiera la vas a llegar a saturar, yo creo que ni al 75%. En las pruebas de consumo pues es bastante interesante lo que encontramos, estamos viendo que esta tarjeta nos está consumiendo alrededor menos de 180 watts, menos de 180 watts en la mayor parte de todos los escenarios ya en uso. Y eso corresponde también con el uso de solamente un conector para estar alimentando el de 8 pines y queda comprobadísimo ahí con el conector PSI que realmente nada más está haciendo su función o un poquito más de suministro de energía a esta tarjeta. No hay nada que ver ahí, pero que si es bastante interesante el rendimiento que nos está dando la acústica que también nos están viendo las pruebas que hicimos de ruido, pues la verdad es que está sumamente bajo control. Todo está bajo control, no tenemos ningún problema ahí, nosotros con los ventiladores estábamos pensando que quizás dos ventiladores para esta nueva generación de chips hubieran sido un poco frenadores en cuanto a la capacidad de generar esa succión y ese empuje de aire, pero resultó ser que es de las mejores tarjetas que tiene una muy buena disipación y con el perfil que a mí ya saben que me encanta ponerlo al 75% de los ventiladores pues fue más que suficiente en todas y absolutamente todas las pruebas que hay. Así que empezando a ver para quién es esta tarjeta, precisamente ya lo dijimos, la gente que tiene todavía 970, todavía tiene 1060, 3060 creo que yo que es el punto adecuado, pero también hay otro sector bastante importante, bastante importante y es el de productividad, el de productividad con lo que hemos visto en las distintas workstations que hemos hecho aquí en el canal, sobre todo en el video dedicado a workstations que a muchos de ustedes les encantó, la recomendación siempre era de mínimo para en general la suite de Adobe que es la más popular era recomendarles a ustedes una RTX 2060, en este caso pues obviamente la RTX 3060 ha quitado ese lugar de esa tarjeta y ya es completamente recomendable para eso, pero el hecho de que yo te esté recomendando esta tarjeta para esa productividad realmente es algo monstruoso, tengo mucha dificultad para estarla recomendando para Photoshop, Premiere y todas esas cosas, ¿por qué? porque es exagerada, es exagerada lo que estaríamos haciendo pero tenemos que hacer la corrección de las recomendaciones que hacemos y pues simplemente es la mejor tarjeta para que si tú vives de estar, editando videos, vives de estar haciendo imágenes, todo por el estilo, esta cosa te va a ayudar como no tienes idea, pero bueno ya hablando de gaming, hablando de gaming encontramos algo muy interesante porque esa tarjeta se está peleando muy fuertemente con la RTX 2060 Super y la 2070, si bien la 2070 ya quedó fuera de todas las consideraciones que había, la más recomendada siempre había sido ahorita, pues obviamente era la 2060 Super, a tal grado que la 2060 pues siquiera imagínense, esta es una 2060 no se compara a una 3060, entonces su padre lo ha quedado completamente rebasado y pues estamos viendo que en esta situación, esta tarjeta se comporta perfectamente para el Full HD, cuando nosotros estamos viendo que es perfecta para Full HD, también podemos hacer la recomendación clave, esta tarjeta es extraordinaria para eSports o para juegos de alto desempeño, para monitores de más de 144 Hz que obviamente con tecnologías nuevas que se están implementando como es DLCs, que ya lo saben que es básicamente milagroso, ya Unreal Engine ya tiene soporte por DLCs nativo, ya Unity tiene soporte por DLCs nativo, cada vez hay más títulos y hay más y más títulos que se van haciendo retrocompatibles con esto y los títulos populares, yo asumo que todos los Barrel Royales van a terminar teniendo DLCs, así que esta tarjeta también nos permite entrar en ese mundo del alto desempeño de los 240 Hz, que por cierto los monitores a más de 165 Hz ya empiezan a ser asequibles, hasta no hay tanto problema por un 240 Hz, es bastante interesante el cambio de paradigma que hemos visto y simplemente se puede estar recomendando, sobre todo porque el desempeño que tienen, quitando algunos efectos de filtros, pues podemos entender que es sumamente atractivo por la cantidad de fotogramas que nos está presentando en la imagen, quizás para 1440p no la esté recomendando tan ampliamente como la estoy recomendando para Full HD, porque también hay que ver que esta tarjeta no, si estamos hablando de 1440p y estamos hablando de monitor de alta tasa de refrescamiento, pues hay veces que se pudiera quedar un poquitito corta, un poquitito corta, ajustando algunos filtros gráficos no va a haber ningún problema, pero también hay que rehacer la reafirmación con todos ustedes, Full HD 60 cuadros por segundo está sumamente sobrado, y creo yo que se desperdicia esta tarjeta si tienes un monitor Full HD 60 cuadros por segundo, está completamente desperdiciada, no le está sacando el rendimiento adecuado, si tú juegas a 60 cuadros por segundo, pues entonces intenta irte, ahí sí te recomiendo que te veas por un 1440p 60 cuadros por segundo, que sería muy raro que los encontraras, existen pero son raros, pero al final de cuentas, si no te gustan los fotogramas, quizás tendrías que reevaluar para qué estás comprando esa tarjeta, porque para 60 cuadros por segundo Full HD está completamente desperdiciada, les digo, es para cuestiones de alto rendimiento, cuestiones de estar disfrutando todos los settings en alto y en ultra, y que estés dándole caña ahí directamente, para lo que no sirve es 4K o 4K, la verdad es lamentable, fue una pérdida de tiempo, no lo voy a mentir, el hecho de hacer las pruebas en 4K, pero teníamos que estarles mostrando a ustedes que esa tarjeta realmente no sirve para este aspecto, a pesar de que tengamos el DLCs y estas nuevas tecnologías para estar mejorando el desempeño, obteniendo fotogramas básicamente gratuitamente, pero lo estamos viendo un cambio en el paradigma de lo que estábamos esperando de una gama media, una gama media con precio de alta, pero esperemos que haya suficiente disponibilidad, porque esta es la mejor tarjeta, creo yo, en costo-beneficio de toda la generación 30, obviamente que podemos hacer una tesis, de a quien le estamos recomendando cada uno de los distintos tiers que existen en la serie 30, y yo creo que sería un video que valdría la pena que se los pusiéramos a todos ustedes, pero definitivamente esta tarjeta se ha llevado las palmas, la verdad tiene 2 pulgares arriba, tiene 10 sobre 10, porque lo que te está ofreciendo en base al cambio generacional que hubo, pues es sumamente significativo, que está trayendo este refuerzo a que la serie 60 siempre es la mejor serie que ha sacado Nvidia, desde hace un par de generaciones, serie 60 siempre es la que se va a estar recomendando, para el grueso poblacional que quiere tener un muy buen desempeño, muy buen precio, y hartos cuadros por segundo ahí arriba con muchos muchos brillitos, así que sumamente complacido, la verdad sumamente complacido, lamento que nos hayamos tardado tanto en hacer esto, pero refuerza la mentalidad que habíamos visto con la serie 30, que les dijimos que es algo que llega a romper todos los esquemas, y esa tarjeta rompe esquemas, rompe el desempeño anterior, pero también te permite probar a ver si esto es necesario que tú sigas incrementándolo, porque realmente muy poca gente le va a sacar un desempeño ridículamente bueno a las demás series, porque precisamente falta que estemos balanceando ahí, recuerden que tiene que ser un conjunto equilibrado, el hecho de estar utilizando el procesador adecuado, rama adecuada, monitor adecuado, y tenerlo todo englobado, para que las tarjetas se comporten como tal, pues es un poco difícil, de mientras se va con todas, absolutamente todas las recomendaciones que yo pueda dar, es seguro muchachos, es seguro para todos aquellos, que encuentren en esa tarjeta, por favor Nvidia trae cantidades suficientes a México, porque necesitamos que estos amigos que quieren actualizar, lo puedan llevar a cabo, porque finalmente vale mucho la pena hacerlo, en este tier de tarjetas de vídeo, esperamos que este vídeo les haya gustado, servido informado, ya saben que nos pueden estar apoyando con los distintos links, que están ahí abajo en la descripción, el link de Amazon, el link de G2A, o el link de renta de servidores de videojuegos de entrada, sin más por el momento, muchas gracias Nvidia, por habernos enviado esta tarjeta de VGA, y se despide de ustedes, Gaby detrás de cámara, y su increíble e impecable edición, y el señor puede aquí enfrente, como siempre emocionado, de que esto siga siendo coherente, y se sigan trayendo cosas propositivas a la mesa, sigan rompiéndola, aquí la rompieron muy grande, nos vemos a la que sigue, bye bye.